¿Veis? ¿Qué pasa? Bueno, seguimos en el Summer Celo. Ya sabéis que Tony y el Fernando se han ido de vacaciones y me han dejado las llaves de idiocracia. Así que nada, vamos a hacer ahora el trailer-reaction de la segunda temporada de The Boys. Vamos a recordar que la primera temporada acabó muy reveladora con el enfrentamiento entre el carnicero y el patriota, ¿no? No quiero hacer mucho spoiler. Y bueno, el descubrimiento de esa mujer que se creía perdida y ese niño que resulta que... Vale, ha salido también, antes de ponernos con el tema, ha salido hace seis meses, ¿no? En lo que seis, siete meses, en lo que era el primer trailer de la segunda temporada. Y la semana pasada salieron dos sneak peeks, como dos adelantos de capítulo, ¿no? En uno de ellos sale el patriota y la reina con la nueva incorporación, como un expo publicitario, una base militar, con la nueva... Con la nueva incorporación de los siete, ¿no? Sustituyendo a Translucido, que ya sabéis lo que pasó por el principio de la temporada. Y bueno, la nueva incorporación es Stormfront, que es como muy guay, muy de redes sociales y todo eso. Y el patriota, pues, bueno, es actor espectacular, que no le gusta mucho la nueva incorporación. El otro sneak peeks, básicamente es como un montaje intercalado entre el jefazo, ¿no?, de los super, de la compañía de los super, y por otro lado, el negro oscuro, haciendo cositas de negro oscuro, matando, buscando a esas personas que tienen el compuesto V en la sangre y que se nos lo han descubierto y quieren usar sus poderes. Bueno, vamos a ver el trailer, ya, y vamos a reaccionar un poquito durante y después. Un par de minutos, ni eso, vamos ya. Bueno, aquí vemos a los boys en el cuartel general, un poco después de la última escaramuza, un poco reventados. Y nada, y bueno. Pues, efectivamente, los tienen fichados en busca y captura. Ya tienen nombres y apellidos. Bueno, los de boys en su línea, como siempre, publicidad, apariencia, imagen corporativa, joder. Bueno, carnicero haciendo cositas de carnicero. Escenas violentas, escenas violentas. Violencia, violencia, violencia y más violencia. Bueno, que temazo. Que temazo le han puesto. Bueno, el perrete. Se vea el perrete, por fin. 4 de septiembre, estreno de la temporada. Muy bien. Vamos a pausar esto. Antes de empezar, voy a ver un momentito una escena que me ha parecido que le aplastaba la cabeza. A ver a quién le aplastaba la cabeza. Vamos a ver si consigo... off, muy rápido, no se ve. No, bueno, se... Le aplasta la cabeza del patriota a alguien random. Es que me ha parecido que era al... al aguamán de The Boys. Bueno, básicamente, el avance de la temporada es que los boys están fichados y el patriota los está... Bueno, el patriota los super los están buscando. Los super, el gobierno, toda la empresa, ¿no? De los super, ahora no recuerdo el nombre. Y básicamente, es lo que te quieren decir. Porque la primera temporada era un poquito al revés. Era los boys cazando, ¿no? A los super. Y ahora está siendo al contrario, ¿no? El patriota se le han hinchado las pelotas y los está buscando él. El resto... El resto del... Quitando eso, el resto del tráiler es un montaje rítmico con un... muy chulo con escenas de violencia que tengo aquí en la imagen aquí parada de la cara aplastada contra la pared. Un montaje rítmico muy chulo de escenas de violencia. Ha salido el perrete. El perrete, bueno, para los que no lo sepáis, es que la primera temporada no se... Creo que no salió, básicamente. Si acaso en un flashback creo que sale el perrete. Los cómics de The Boys, si no lo habéis leído, lo recomiendo encarecidamente. La serie, igualmente, la recomiendo encarecidamente. La serie es buena. Los cómics son mejores. Pero la serie es buena, ¿eh? O sea, no... No son... No son... No son excluyentes. En el cómic, el perrete, no me acuerdo cómo se llama. Es un bulldog de estos de mierda. Se llama terror. Se llama terror, el perro socio. Es un perro que acompaña al carnicero y es un perro que va en la puta línea del carnicero, ¿no? Y que le hace cumplir sus pensamientos más oscuros dentro de lo que un perro puede hacer. Entonces, aquí ha salido ahí como en un plano. No sé si lo sacarán al perro o es un flashback como salió en la primera temporada. Bueno, la serie... Y ya terminamos con esto. Si no la habéis visto, yo la recomiendo. Lo tenemos en Amazon Prime. Los cómics también los recomiendo. No difieren mucho. Difieren en lo que... Difieren en la cantidad de supers que aparecen en la historia porque en los cómics es más barato sacar mil millones de supers y en una serie, evidentemente no. En el cómic es mucho más violenta, es mucho más... Es mucho más de cómic, de adultos. Aquí es de adultos, pero fíjate que todavía en los cómics es más bestia. Van a sacar, según tengo entendido, bueno, aparte que la van a sacar el 4 de septiembre... Aparte que la van a sacar el 4 de septiembre, según tengo entendido, van a sacar tres capítulos de golpe y luego van a sacar los restantes, que no sé si son cuatro o cinco más, semanalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que... Me gustaría que en los comentarios nos dijeseis qué os parece, ¿no? El tema de... Sí que preferís que os saquen toda la puta temporada de golpe que paso lleváis un año esperándola o que la saquen semana a semana porque sois unos junkies y como no se administren, lo veis todo de golpe, como hice yo con la primera temporada que la vi... Salió a la una de la mañana y... A las nueve de la mañana había terminado de verla. A mí personalmente me gusta verla de golpe, sin filtro, o sea, es que tú te la dan y ya tú te la administras como quieras. Hay mucho contenido en... 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 en Amazon Prime, en Netflix, en HBO y en todas esas mierdas para que tengamos que estar aquí esperando semanalmente. Pero bueno, también un poquito volver a lo clásico, ¿no? A esos capítulos que salían semanalmente. Aunque... eso es la forma romántica de verla. Realmente lo que quieren es sacarte un mesecito o dos más de suscripción. ¿Qué hace la cámara? Vuelve para acá. Vuelve para acá. Básicamente es eso, ¿no? Como hicieron con Juego de Tronos, ¿no? Que sacaron capítulos semanalmente para que estuvieras ahí... Para que el meme gratis no te sirviera. Tenías que contratar uno o dos meses más, no lo recuerdo. Bueno, pues eso. En la cajita de la descripción vamos a dejar los enlaces del trailer que salió hace seis meses por si no lo habéis visto o por si queréis refrescarlo y los dos sneak peeks, los dos avances de capítulos que salieron hace una semana. Bueno, también dejamos el link de este trailer por si no os habéis enterado. La serie, si no la habéis visto, la tenéis que ver y si la habéis visto, pues la segunda temporada apunta igual de buena que la primera o el patriota gran, gran, gran personaje, gran actor. Pues nada, me la vais chupando ya si queréis en los comentarios o donde os venga mejor y hasta el próximo Summer Video Celo Celo Summer Video Estoy en Celo. Tantos gilipollas y tan pocas balas.